Yo siempre diré que me ha cambiado la vida. Yo creo que desde fuera no se llega a ver realmente lo que es. Pero siempre lo digo, vive un día como voluntario, y entonces luego me dices, ¿qué tal? Me llamo Anabel, tengo 33 años. Ser voluntaria de Cruz Roja para mí es mi vida ahora mismo. Gracias.